Buenas tardes, bendiciones, mucho gusto, me presento para los que no me conocen, yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet, ahora soy yo también, les doy la bienvenida Los y las invito a que se suscriban, es completamente gratis, que me dejen una manito arriba, ya que de esa manera me ayudas a que mis videos le lleguen a muchas más personas Y también sé que mi contenido les está gustando, comenten, compartan y recuerden activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no se pierdan ninguno de mis futuros videos tutoriales Les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá, bendiciones en esta bella tarde Hoy vamos a estar elaborando un proyecto buenísimo Ustedes saben que últimamente estoy elaborándole parte de lo que yo vendo en mi emprendimiento y que de verdad esto se vende como pan caliente, esto es un éxito Y lo que estoy tratando por este periodo, porque si vamos a seguir trabajando vestidos y muchas cosas más Es traerles cosas que ustedes no tengan que gastar tanto dinero y así puedan empezar su emprendimiento Ok, entonces para saber de precios y más les dejo la información de like que vamos a estar haciendo mañana Con una pequeña asesoría totalmente gratis para que ustedes puedan saber cómo empezar su emprendimiento y cuánto cobrar aproximadamente Una vez dicho eso vamos a pasar a la lista de materiales para elaborar este proyecto Yo voy a estar utilizando este hilo que se llama Eulalie Es una hilaza de algodón 100% mercerizada y es de la línea Omega Lo voy a utilizar en color hueso y en color rojo Ustedes pueden utilizarlo en el color que ustedes quieran Este hilo mide un milímetro de grosor Aquí está un milímetro Y voy a estar utilizando este hilo Penguin que en dos hebras, como ven yo lo puse en dos hebras Me mide un milímetro de grosor Para las que no lo conocen es este, Penguin Mie Vamos a estar utilizando estos, perdón estos Yo voy a utilizar cuatro tonos para este proyecto Ustedes van a utilizar el que quieran Aquí hay una diferencia muy importante entre estos dos ganchos Y ahorita a medida que avancemos el proyecto les voy a explicar por qué Tenemos estos clits o ganchos, no sé cómo le conozcan en otros países Con este hicimos un proyecto pasado que les voy a dejar por aquí Y por la parte de arriba también les voy a dejar el enlace por si quieren hacer todos los modelos que les voy a estar enseñando Pero el que vamos a utilizar, como ven en la parte de arriba No es tan grueso como este de aquí, ven Lo que hace más fácil el tejerlo Para este diseño en específico Vamos a estar utilizando un gancho de 1.75 milímetros Silicón caliente O pueden bien utilizar silicón frío Tijeras Aguja lanera Y muy importante Si ustedes no quieren pegar Pueden utilizar hilo y aguja Esto es opcional Yo se los dejo a su gusto Ahora sí, pasemos al paso a paso Para comenzar con nuestro gancho 1.75 milímetros Vamos a estar haciendo lo siguiente Voy a traer este gancho Observación No tengo gancho de otro color Ya les dije en el video anterior Que yo conseguí solamente en color negro Más adelante me tienen que estar llegando en otros colores Que voy a pedir por internet Porque en la cedería física a la que fui Solo tenían negro Si ustedes tienen plateado o dorado Mucho mejor O blanco O el que ustedes vayan a combinar Ahora sí Entonces Voy a abrirlo Y para que me sea un poco más fácil En esta parte de aquí Voy a tratar de abrir un poco más Y ya luego Lo vuelto Y lo vuelvo Perdón Y lo enderezo ¿Ok? Esto yo lo voy a hacer Para que sea más fácil Si ustedes quieren Omiten esa parte Introducimos nuestro gancho Tomamos una hebra Tomamos la hebra de hilo Dejando un canto largo Para que sea más fácil Esconder y cortar Cuando trabajamos con un hilo delgado Entonces Saco Lazada Introduzco Tomo hebra Saco Estoy haciendo medios puntos Como pueden ver Estamos haciendo medios puntos Y esto es lo que nosotros tenemos que continuar Por todo alrededor de nuestro gancho Realizando medios puntos Hay que tener mucha paciencia En esta parte Porque puede costarnos Cuando estamos comenzando Puede costarnos bastante O puede que no Miren A medida que vamos haciendo Los medios puntos Van a ir recogiendo Como yo acabo de hacer Van a ir haciendo Y como ven Una parte muy importante Es que yo los estoy haciendo Ahí mismo No lo hagan Súper acá arriba No Sino Justo ahí mismo Ven Introduzco Saco Y justo aquí mismo Miren Aquí Estoy haciendo los medios puntos No los estoy haciendo Si arriba Sino aquí Eso es importante Para que nos quede Todo bien prolijo De esta manera Nosotros vamos a continuar Realizando medios puntos Y pegándolos Para que queden Bastante tupiditos Y no se vean Los espacios Vamos a continuar Repitiendo esto Por toda la vuelta Hasta llegar aquí Miren Ya por todo alrededor Fui haciendo medios puntos Aún no he cortado Mi hebrita Que tengo aquí Fíjense ¿No? ¿Ven? Entonces a esto me refiero En esta parte de aquí Es mucho más fácil Que quede casi todo tejido A que si lo hacemos En comparación con este ¿No? Aunque si se puede Más adelante Les voy a enseñar Que se puede Pero es un poco Diferente ¿No? Entonces Una vez que tenemos Todo completamente En medios puntos Hacemos lo siguiente Vamos a hacer Una Dos cadenitas Una vez que tenemos Las dos cadenitas Nos vamos a ubicar En el primer Medio punto Que hicimos Aquí Viene siendo Este Déjenme jalar Para que quede Apretado eso Aquí está El primer Medio punto Ay santísimo A ver Ahora sí Y deslizamos Levantamos Una cadena Tomamos lazada Y nos vamos a saltar Uno y dos Nos saltamos Uno, dos Y en el tercero Vamos a hacer Cinco puntos altos Tengo uno Tengo dos Tres Cuatro Y cinco puntos altos A continuación Nos saltamos Uno y dos En el tercero Vamos a hacer Un medio Punto Entonces A partir de aquí Vamos a hacer Diferente Vamos a tomar lazada Nos vamos a saltar Solo un punto Solo nos estamos saltando Uno En el que sigue Vamos a hacer Medio punto alto Uno Tomo lazada En ese mismo Dos Tomo lazada En ese mismo Tres Es decir Que tengo Tres puntos Medio salto O Media vareta Me salto Un punto Este que sigue Aquí Me paso Al siguiente Y realizo Medio punto Tomo lazada Me salto Un punto En el que sigue Voy a hacer Tres Medios Puntos Altos Tengo Uno Dos Y tres Como ven Todos están En un mismo Punto Me salto Un punto Y en el que sigue Realizo Mi medio punto Y nos va quedando De esta manera Tomo lazada Me salto Un punto Y en el que sigue Voy a hacer Medio punto alto Uno Dos Tres Medios puntos altos Me salto Uno Y en el que sigue Medio punto Al llegar Al llegar Aquí adelante Un poco Como pueden ver Al llegar Justo al medio De nuestro gancho Justo a la mitad Hice mi medio punto Tomo lazada Sin saltarme Ninguno Me voy a venir Al que queda Justo en el medio Miren Justo en el medio Y voy a realizar Uno Dos Tres Medios puntos altos O media vareta Me paso al que sigue Sin saltarme ninguno Y hago Mi medio punto De esa manera Ya nos queda La punta A esto me refiero Que es mejor Que utilicen Un gancho Un poco más invisible Ya que en este caso Aquí en este pedacito Se ve un poco El color negro Entonces Tomo lazada Y a partir de aquí Continúo normal Me salto Este que viene Y en el que sigue Hago los tres Medios puntos altos Tengo Uno Dos Tres Me salto este Y en el que sigue Medio punto Miren Aquí adelante Y esto es lo que me viene Quedando Como ven No son puntos exactos Así que vamos a hacer Lo siguiente Como les decía Aquí En este espacio Era la única parte En la que nos saltábamos Dos Entonces tengo Uno Dos Y en el tercero Vamos a hacer Cinco puntos altos Dentro de uno mismo Tengo dos Puntos altos Tres Cuatro Perdón Y cinco puntos altos Nos venimos aquí Y hacemos lo siguiente Nos saltamos Uno Dos En este que queda aquí Vamos a hacer Un medio punto Como ven Me queda Un medio punto libre En este Me quedó Uno libre En los otros modelos Que hice No me quedó ninguno Y es para que ustedes vean Que no pasa nada Si los puntos no concuerdan Nos pasamos directamente aquí En medio de las cadenitas Y vamos a hacer Un medio punto Dentro Dentro de la cadenita Dentro Un segundo medio punto Dentro de la cadenita Tercero Y finalmente Un cuarto Medio punto Ven Nos vamos a venir aquí Al primer punto alto Vamos a unir Con un punto deslizado Vamos a hacer Una cadena Y vamos a estar Cortando nuestra hebra Para luego esconder Saco Disculpen el sonido de fondo Es verdad que yo tengo vecinos Bastante Bastante Bullero Como se dice Y miren Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cortar esta hebra Que nos sobra aquí Y a esconder esta Y a esto me refería Miren Como aquí va algo pegado No se nota mucho Lo ven Incluso si ustedes quisieran Nada más ponen una perlita ahí Y lo pueden dejar así Y ya estaría bonito Yo en mi caso Le voy a poner Otra decoración Vamos a hacer lo siguiente Para la decoración Que es opcional Vamos a hacer Un anillo mágico Y dentro De ese anillo mágico Vamos a estar elaborando Diez medios puntos Tengo uno Dos Tres Vamos a seguir así Hasta tener diez Una vez que tenemos Los diez medios puntos Vamos a cerrar Nuestro anillo mágico De esta manera Déjenme agarrar bien aquí Y una vez Tenemos el anillo cerrado Nos vamos a venir Al primer medio punto Que es este Vamos a unir Con un punto deslizado Sacamos Una cadenita Y cortamos Nuestra hebra Donde Cortamos la hebra Vamos a introducir El gancho Porque eso nos cuenta Como un punto Ahí vamos a introducir Tomamos el otro color O en el caso Que ustedes quieran Siguen con el mismo color Sacamos Levantamos una cadena Voy a pasar esto por debajo Para ir escondiendo Y hacemos lo siguiente Hacemos lo siguiente Tomamos lazada Nos venimos al punto Que sigue Introducimos Y dentro de ese punto Vamos a realizar Un punto alto Dos puntos altos Tres puntos altos Cuatro Y cinco puntos altos Una vez que tenemos Los cinco puntos altos Nos pasamos Perdón Al punto que sigue Que viene siendo este Introducimos Y hacemos un medio punto Tomo lazada Me paso al punto Que sigue Y realizo nuevamente Cinco puntos altos Tengo uno Dos Tres Cuatro Y cinco Como ven Los cinco Están en un mismo punto Me paso al que sigue Que viene siendo este Y realizo Un medio punto Voy a continuar De esta manera Hasta tener Cinco pétalos Miren Así queda Una vez tenemos Los cinco pétalos Nos vamos a venir aquí Al inicio Donde iniciamos Vamos a unir Con un punto Deslizado Realizamos Una cadena Y vamos a cortar Nuestra hebra Dejando la larga Para que sea Más fácil Esconder Después Y nos queda Miren De esta manera Aquí yo lo que hago Es cerrar un poco más El anillo mágico Para que el circulito No me quede tan grande Ven Entonces Yo lo que hago Es hacer un nudito Tratando que el nudo Me quede así arriba En la parte de acá Hago uno Dos Tres Como en este caso Esto va pegado Yo corto aquí directamente Pero ustedes Pero ustedes pueden Esconder Las hebras Yo voy a esconder Esta de aquí Perdón Acortar esta de aquí Finalmente Para hacer nuestras hojitas Vamos a hacer lo siguiente En un anillo mágico Hacemos nuestro anillo mágico Levantamos Dos cadenitas Tomamos la azada Y dentro Vamos a realizar Seis puntos altos Tengo uno Dos Vamos a seguir así Hasta tener seis Una vez que tenemos Los seis puntos altos Como pueden ver aquí Vamos a hacer lo siguiente Levantamos dos cadenitas Nos venimos aquí Al punto alto Introducimos De esta manera En estas hebras Fizamos por estas tres Tomo la azada Me vengo Perdón Dentro del anillo mágico Y realizo Seis puntos altos Tengo uno Dos Y continúo así Hasta tener seis Una vez tenemos Los seis puntos altos Aquí están Miren Esta es la separación Dos Cuatro Seis Vamos a jalar La colita O la hebra de hilo Que nos queda Para cerrar El anillo mágico Nos vamos a venir Justo aquí Donde comienza El primer punto alto Vamos a introducir El gancho Y vamos a hacer Punto deslizado Una cadenita Cortamos la hebra Sacamos Y de esta manera Tenemos nuestras hojitas Entonces aquí Yo repito Lo que hice En la flor Cuando tengo que hacer Algunas hojas Que se van a ver Por detrás O flores Que se va a ver La parte de atrás Perdón Si tengo que esconder La hebra De manera invisible Muy diferente En este caso Como esto Esto no se va a notar Va a estar tapado Y lo voy a pegar Lo voy a hacer De esta manera Vamos a necesitar Dos de estas hojitas Y las vamos a estar pegando Quiero recordarles En esta parte Que ustedes Pueden coser No es necesario Que peguen Y eso ya va a depender De ustedes Yo se lo dejo A su gusto Eso es opcional En mi caso Ahorita yo las estoy pegando Y yo en lo personal Cuando se trata Para bebés chiquitas Yo si las coso Y las pego De las dos Para sentirme más segura Estas como son Para niñas más grandes Como de la edad De mi hija Entonces Yo las hago De esta manera Y me han dicho Que que silicón Es buena Ya que hay siliconas Que no pegan Y eso es Totalmente verídico De hecho Yo he notado Que las barritas De silicón Esta que Ustedes ven aquí Si es color amarilla No sirve El silicón Se cae inmediatamente A mi me funcionan Estas que son Como transparentes Ya que hay blancas Y unas que son amarillas Y estas transparentes Entonces Para Si les sirve el dato Yo utilizo esta Que es mucho Mucho más resistente Entonces Aquí lo que hago Es colocar Por esto Porque aquí Es donde va a ir pegado Por eso hicimos Más grande Esta parte De aquí Esto de aquí Porque ahí Es donde va a ir pegado Nuestras hojitas Y nuestra flor Y para que no se vea Ningún empate En la parte de atrás Ningún nudo Me refiero A esta parte De las hojitas Ahora sí Entienden Por qué Solo en esta parte Hicimos Cinco puntos altos Y así nos queda Ustedes Si quieren Le pueden poner Una perlita ahí Eso yo se lo dejo A su gusto Y por la parte Hace unos días Hace unos 2-3 días Para que ustedes vean Que como les dije Íbamos a tener Diferentes modelos Ya les dejé El enlace De esto Al principio Del video Esto se vende Mucho Así que aquí Tienen esta belleza Espero que les guste Me lo dejan saber Que me etiqueten En Instagram Y vamos a tener Más modelos Perdón Más adelante Que Dios les bendiga Ahora sí me despido De ustedes Un fuerte abrazo Desde aquí De mi hermoso Panamá Y nos vemos Próximamente Con más videos Tutoriales Hasta luego